Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de acuario marino y corales. Bueno, ha pasado unas horas y ya veis cómo ha quedado el acuario. Ya ha sacado el PVC, ha sacado lo que es la basecita esa de los corales que habíamos metido en la rejilla. Hemos dejado, bueno, unos peces más o menos, aunque yo sigo pensando que son demasiados, pero bueno, más o menos unos peces acorde a los litros del acuario. Y ya lo veis, está muy bien, está muy, muy, muy bien. El sarcofitón lo he dejado más o menos pegado con la mano, o sea, los sarcofitones normalmente se adosan rápidamente a la piedra donde estén, de hecho este se había dosado en la parte del cristal. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esos son palitoas mías de alguna, como sigo pensando, fíjate, fijaros que estaba sin luz y siguen estando vivas, para que veáis la facilidad de la palitoa, ¿no? Este que está por aquí, que lo deja más o menos por aquí, y más o menos, pues la pachicla bularia, las dos estos, y sigue todo igual. En principio, el duro lo he dejado ya mi acuario, porque se ha quedado, se ha quedado ahí, entiendo que con esa luz va a estar mejor. Con esta luz no es que se vaya a morir, pero no va a prosperar, ¿vale? No es una calidad de luz, como para que un SP se prospere, así que lo he dejado fuera. El resto de los peces están aquí, de la acuario principal, ya veremos, porque el ojo, como siempre, es un foco del punto blanco, y esto en tres días puede haber matado al resto del acuario, esto es así. Este hobby es arriesgado, cuando vengas un pez, de hecho, tira una mancha, no sé si la veis, tira una manchita ya en la piel, pero bueno, ya le han metido algún bocadillo, pues bueno, se está adaptando al resto, lo ideal. Para mí, hoy quería hablar dos cosas fundamentales. Primero, qué hacer cuando un pez coge punto blanco, ¿vale? Es importante saber qué vamos a hacer. Yo, por mi experiencia, mis peces han cogido dos tipos de punto blanco. El Odinium, que es un tipo de terciopelo, que es jodidísimo, y además en dos o tres días fulmina el acuario entero, por lo cual poco hay que hacer. Y el punto blanco, el sí, el Crypto Carion. Yo, la solución del Crypto Carion, desde mi punto de vista, es tener una buena lámpara uva. Cuando digo una lámpara uva, no es cualquier lámpara uva, ¿vale? Una buena lámpara uva. Yo no sé, en el grande tengo la, esta que es grande, que está por ahí, que es de la marca TMC, la Tecton, me parece que es algo así, muy buena, fundamental, buena calidad de comida y dejar tocar lo mínimo en el acuario. Normalmente, el punto blanco viene por estrés. El punto blanco está siempre en el agua, siempre en el agua, porque viene por 50.000 sitios. Entonces, el punto blanco, pues aparece en peces, como los cirujanos, ciertos cirujanos, como son los, los leucos, los, bueno, hay varios cirujanos que son más, los nigricans, que son más propensos que el resto, ¿vale? Por ejemplo, la Dori, el hepatus, es menos propenso que otros, más fácil. Eso por un lado, poco estrés, buena calidad de agua, buen alimento y no meter la mano en el acuario. Cuanto menos, mejor, ¿vale? Los leucos, bueno, pues son peces que estrés han con una facilidad tremenda y, por ese motivo, adquieren el punto blanco. El punto blanco está, está en fase de, en fase de letargo, en fase de quiste en todos los acuarios. Entonces, bueno, lo que hay que evitar es con el, con un buen uva, lo que hay que evitar es que una vez que se desprende el, el punto blanco de la piel del, del pez, bueno, pues que ésta pueda ir al sustrato y siga poniendo huevos, vuelva a aumentar su población, etcétera. Entonces, con el uva vamos a, vamos a mantener eso a raya. Y con el, y con la calidad del acuario, vamos a mantener que el pez vuelva a coger fortaleza, su sistema de mude va a mejorar y el quitocaño va a tomar por culo. No hay otra manera. Yo, para mí, los baños de agua dulce no valen, el, en general, todo lo que son los métodos de, de cobre, etcétera, etcétera, a mí no me han resultado, sinceramente, eh. A mí, los peces que los he cobreado, al final, incluso controlando el cobre, eh, al final se han debilitado tanto que han acabado volviendo. Así que, lo, lo ideal es, es lo que os digo, es, es tranquilidad, tocar el acuario cuanto menos, y, y, oye, el pez tiene que salir por sí solo. Buen alimento, el ajo a mí no me ha valido para nada, pero bueno, hay gente que dice que, que ajo, bueno. Y el segundo punto es el, 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 perdón, el, 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 la cianobacteria. Eh, la cianobacteria es, mmm, una putada. ¿Para qué os voy a engañar? Yo, yo, eh, lo he pillado rápidamente porque me sale. Normalmente en mis acuarios, la cianobacteria ha salido por un desfase, creo que lo comenté ya en otro, en otro vídeo, sale por un desfase entre el nitrato y el fosfato del agua. Ojo, cuidado porque el fosfato, tenemos mediadores de fosfato que no miden el fósforo ni el fosfato en la medida que necesitamos. Fosfato cero, no siempre el fosfato cero, ¿vale? Es importante recalcarlo porque hay acuarios donde el fosfato puede salir cero, pero no, no ser cero. Sí que el nitrato cuando sale cero es cero, entonces ahí sí que vienen los problemas, ¿vale? Sobre todo en un acuario con muy poca, con muy poco fosfato, estamos hablando bajo mínimos, pero con muy poco nitrato va a salir cianobacteria. Eh, para que no sea cianobacteria, necesitamos tener un mínimo de nivel de nitratos. Siempre tiene que haber un mínimo de nivel de nitratos para evitar que la cianobacteria prospere. La cianobacteria está en el agua también y la cianobacteria es, bueno, pues es una bacteria que está ahí esperando a salir. En cuanto los nitratos bajan, las agas verdes también bajan y es su oportunidad, ¿vale? Al igual que la cianobacteria, pues también lo que son las algas, ahí se me ha ido el nombre ahora. Esta también es bastante jodida. Bueno, luego sí me sale en el momento. Pero en principio, para evitar que haya cianobacteria, ojo, cuidado con los tratamientos antinitratos. Yo, por ejemplo, aquí estoy echando un tratamiento antinitrato y ya noto ligeros brotes de cianobacteria. Es automático. Bueno, en cuanto bajo, vía bacteriana, vía carbono, el nitrato, como el fosfato baja en un nivel muy inferior, siempre va a quedar y ese fosfato va a llevar a la cianobacteria y al final no hay solución. Solución a la cianobacteria, que el nitrato sea muy superior al fosfato. O sea, el fosfato, entendiendo que nuestro test no nos va a dar el 100% del fosfato del agua, pues siempre por encima. Yo, por ejemplo, en estos acuarios están en torno a 0,25 fosfato y entre 5 y 6, 7 el nitrato. Y así se mantiene sin cianobacteria. ¿Cómo subir el nitrato? Bueno, el nitrato se puede subir por vía alimento. Ojo, también aumenta vía alimento el fosfato. El nitrato suele subir no limpiando los filtros y el nitrato también se puede subir manualmente con nitrato potásico. Yo tengo un nitrato potásico que por ahí es una garrafa que preparó un buen amigo y en cuanto veo que el nitrato baja por el motivo que sea, pues tomo que aletane el nitrato potásico para que haya nitrato en el agua y no dejar ni al ciano ni al otro tipo de algas que no les no creen que prosperen. ¿Vale? Fundamental. Con estas dos cositas, pues nada, ya veremos cómo va. El acuario va a funcionar así. Este es el acuario que tendríais cuantidad de vosotros. Un acuario no muy caro. Sé por la ciencia cierta que ICA va a mejorar muy mucho el tema de la iluminación. Si os dais cuenta, comparad una iluminación con otra. Creo que se ve bastante la diferencia, ¿no? Y eso. La verdad que yo la tengo en azules, abajo en rojos, para que no haya mucho a la ciano. Bueno. Pues sé de ciencia cierta que ICA va a dar en este acuario una calidad de LED mucho mayor, mucho más potente. Creo que subirá algo el precio, pero es lógico que manteniendo un nivel de LED muy superior, tiene que subir. Lógicamente los LEDs son caros. Yo, si fuera ICA, haría dos gamas, ¿no? Haría la gama esta, para solo marinos, solo peces, o un marino de blandos, y luego haría una versión LED potente para SPS, en el cual el que se va a meter el SPS, pues sabe dónde se mete, y lógicamente el sobrecoste de una pantalla SPS superior, no pantalla LED, perdón, superior a la que vendría en esta gama. Yo pondría a ser dos gamas, creo que hay que permitir que la gente entre en el mercado con una gama barata, y al final, muchos no van a entrar en el SPS por el coste, en cuanto al nivel de calidad de agua que hay que tener. Pero sí, por ejemplo, en estos corales, que son muy chulos, y que funcionan bien. Y no hay que tener prácticamente ningún cuidado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Voy a hacer una nueva serie con vídeos de grande, para que veáis cómo lo tengo. Bueno, ahora está muy super por lado, ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, pues un poco contaros lo que hay, lo que no hay, lo que se muere, porque hay cosas que se mueren, la actividad se murió hace unos días. Bueno, pues hay cosas que van muy bien, hay cosas que no van tan bien, cosas, bueno, en todos los acuarios son muy complicados en vez de los niveles, y no siempre medimos todos los niveles que son necesarios para el tamaño amarillo. Así que, bueno, pues nada, sí, espero que os guste esta serie de vídeos nuevos, y nada, suscribiros, y seguiros, y seguid a do like, y nada, y seguid comentando, ¿vale? Bueno, chicos, nada, un saludo, y hasta un nuevo vídeo. ¡Chao!